Primero agradeceros que hayáis venido, agradecerle a Guillén Martínez, que le decía antes a algunas compañeras que ha sido de la gente que nos ha puesto súper fácil para venir y lo agradecemos mucho porque cuando vivimos en las periferias trae a la gente no siempre fácil, por agendas, por tiempos, por transporte y demás, entonces agradecerle y hoy tenemos Guillén por dos, tenemos al único Guillén con ese nombre cántabro, que es Guillén Luis Sánchez, yo no voy a ser el único, igual hay otro, entonces nos parecía, aparte de que Guillén Luis Sánchez tiene, igual que yo que también soy periodista, nos gusta la pluma y el pensamiento de Guillén Martínez, entonces es un lujo poderlo presentar, pues nos parecía estupendo que gente de la vista intentando hacer periodismo crítico en la región y mirar la realidad desde otro punto de vista, para dialogar con estos otros puntos de vista que están circulando por ahí, así que yo te dejo con los dos Guillén y muchas gracias. Gracias Paco. Empezaré yo, muchísimas gracias a la vorágine por permitirme presentar hoy a Guillén Martínez, que para nosotros es un auténtico referente del periodismo bien hecho, del periodismo que se está haciendo ahora en España y además el otro día cuando hicimos la entrevista en el Faradio, se lo dije en antena y digo ahora otra vez, es de agradecer en momentos de tanta propaganda, de tanto conflicto emocional, que haya análisis críticos con las dos partes y que nos sitúen un poco en el meollo de la cuestión. No lo había hecho nunca, me pedí presentar a Guillén, no lo había hecho nunca, han pasado por aquí muchos periodistas, por la vorágine, por otras librerías, pero bueno, me parecía especial para mí, como decía Paco, yo me llamo Guillén porque nací en Barcelona, mis padres vivieron muchos años allí, por ahí está mi padre, vivió 16 años, es un nombre que allí es muy común, pero que como Guillén sabe, ahora que está en Madrid, después de estar siguiendo el juicio, el procés, pues fuera de Madrid se entiende, fuera de Cataluña se entiende mal, entonces yo llevo desde los seis años que vine a Santander explicando mi nombre, y entonces en contacto directo y personal con los desafectos que se generan hacia Cataluña desde el resto de España, entonces me parece interesante como punto de partida porque yo he vivido las dos cosas, he vivido los desafectos, como yo creo que cualquier observador crítico puede ver, pero también he vivido los afectos, los afectos los he tenido en casa, con unos padres que se integraron perfectamente en Barcelona, con sus amigos, en una etapa en que disfrutábamos del bilingüismo, yo no llegué a aprender catalán, lo entiendo y me gusta escucharlo, me gusta verlo cuando lo veo en la televisión, y me hubiera gustado, me hubiera encantado aprender catalán, hablarlo como lo habló mi padre, entonces cada vez que surgía este tipo de polémicas, y nos podemos traer las polémicas al plano de la actualidad, cuando hay una final Athletic de Bilbao-Barça y desde meses antes ya están calentando el ambiente en un sitio y en otro, que si habrá pitos al himno o no habrá pitos al himno, pero recientemente, esta misma semana, si no es más lejos, una voz progresista en la tertulia del faradio, ha terminado con un exabrupto, ha dicho algo así como, y aunque les moleste, o que se jodan porque son españoles, que es lo que pone en su DNI, yo creo que es este tipo de confrontación sentimental de la que habla Guillem en todas sus crónicas, a través de contexto, procesando el proceso, habla de la cosa CAT, habla de la cosa ESP, las conoce muy bien, el otro día comentamos también sobre, bueno, algunos de sus últimos análisis, profundizando en los golpes de pecho que se da al nacionalismo, en los gestos de pureza, que al final, pues son igual de peligrosos en un sitio que en otro, y lo estamos viendo además, con un ambiente de crispación, de enfrentamiento social, que es más allá de Cataluña, nosotros aquí lo hemos vivido, desde el 1 de octubre ha habido por lo menos dos incidentes con grupos ultranacionalistas de ultraderecha, uno en el Palacio de Festivales, que además nos tocó muy de cerca porque agredieron a mi compañero, a Óscar Allende, que estaba cubriendo un mítin de Podemos, y recientemente ha habido una manifestación, había dos manifestaciones, una convocada con el lema Viva la Unidad de España, y otra convocada contra el racismo y contra el fascismo, y antes de que arrancara la primera, que era esta última que he comentado, pues también unos individuos de extrema derecha se acercaron a violentar, a agredir, a tratar de robar una pancarta. De manera que el escenario en el que estamos, estamos todos, estamos fuera de Cataluña, pero también estamos viviendo las consecuencias de un conflicto, y yo creo que lo mejor es que nos cuente Guillem, como hace en contexto, con toda la libertad que dan los nuevos medios de comunicación además, que nos cuente todos los análisis que reúnen este libro, que es el segundo ya, este es el que analiza la sentencia, el juicio y la sentencia, y en el anterior, en el de Piolín, 57 días en Piolín, pues era como la previa de todo lo que iba a pasar. Además con análisis fantásticos sobre la cuestión de la irrealidad, cuando la política se mueve en términos de irrealidad o de ficción, en un mundo que es muy fake ahora mismo, sobre el que estamos muy concienciados, con las informaciones falsas, con una propaganda que se está haciendo irrespirable, yo creo que hay que tener referentes muy claros, y Guillem desde luego lo es, así que muchas gracias por estar aquí, gracias a la Orágine por permitirme estar un rato con él, charlar, y dejo que hable él, que es el verdadero protagonista, y luego ya hablaremos, preguntaremos y debatiremos todo eso. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, he encantado de estar aquí, es la primera vez en mi vida que he coincido con otro Guillem en la mesa, no es un nombre muy popular, y merece la pena explicaros mi historia que estamos aquí. Nos llamamos Guillem porque es el nombre del asesino que conquistó Barcelona a los moros en no sé qué año, y mató tanto que luego se tomó y se retiró a una montaña, y esa. Aparte es un nombre de... La poesía castellana se empezó a hacer en gallego, la catalana se empezó a hacer en occitano, es el nombre arquetípico de poeta occitano, especializado en siluentes, que es la métrica más cabrona, la salida política y todo eso. Había un gran Guillem que era Guillem de la Recedad, y este lo va a asesinar directamente como crítica a su obra de crítica. Bueno, pues gracias, he hecho este libro, este libro básicamente son crónicas del juicio. En el que se explica un poco la contradicción de un juicio. El juicio, y ahí está el informe de Amnistie, que me parece bastante bueno y bastante correcto, es un juicio justo, es un juicio razonable, tiene sus cosas, pero no ha llegado a la sangre del libro del juicio, y está precedido y seguido de dos cosas no razonables, que es donde se produce el el mal rollo de todo esto. La primera es anterior, la primera es llevarlo a juicio. No se puede llevar un problema político a juicio, en general. Incluso si se acerca a algún tipo de delito, que no creo que esto haya pasado, tampoco lo puede llevar a juicio. No puede llevar a juicio toda la política, como no puede llevar a juicio las relaciones personales o las relaciones de tráfico. Tiene que haber siempre un consenso, una manera de hablar, una manera de discutir, que evite llegar siempre a juicio. Cuando llevas a juicio, pues es muy mal rollo. Otros nuevos ruidos previos ha sido llevarlo al Tribunal Supremo. Este juicio tiene que haberse desarrollado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es donde estaban aforados los, casi todos los acusados. Cada provincia tiene una audiencia y en la audiencia hay una sala que solamente juzga aforados. Es decir, que está tocándose las narices por lo general, solo en Andalucía y en Cataluña, diría yo. Tenía que haber estado aquí, pero para que no se juzgara en Cataluña se tuvieron que poner delitos como rebelión. Delitos desmesurados que ya, aparte de transportar el delito a Madrid, pues asientan la lógica del juicio. No es un juicio a vida o muerte ante un caso de rebelión que no es otra cosa que un golpe de Estado. O sea, ya subes mucho a las tintas. Y esto sería un resumen de la injusticia inicial. Luego está la injusticia final, que es la sentencia. La sentencia, y vuelvo a Amnistia, que en parte es un spoiler del libro lo que dice Amnistia, pues la sentencia es absolutamente surreal para dos acusados, que luego yo hablaré mal de ellos, pero voy a hablar bien, que son presidentes de dos asociaciones culturales. Es decir, que simplemente plantearon derecho de protesta y derecho de rebelión. O sea, si se juzgan estas dos personas, independientemente de lo que opinen, independientemente de los que estemos de acuerdo, que yo no estoy muy de acuerdo con muchas personas de las que dicen, se juzga por rebelión, que era el caso, pues estamos metiéndonos en Hungría, Polonia, nos estamos metiéndonos en un embolado. Amnistia viene a catalogar las otras sentencias desmesuradas y viene a describir lo que sucedió. Lo que sucedió es un caso de desobediencia. Desobediencia no es matar a Kennedy, es no obedecer a un reglamento, a una ley o a una constitución que está penalizada con inhabilitación, no con penas de cárcel. Inhabilitación y penas económicas. No hacer esto ha sido una desmesura. De hecho, Amnistia pide la revisión de la sentencia para nosotros acusados. O sea, Amnistia le da un parapalo al Tribunal Supremo y en el fondo eso es lo que ha pasado. Se ha intentado solucionar un problema político, que si queréis lo matizamos y lo explicamos, por la vía judicial. Es una cosa que se está haciendo en Hungría y en Polonia, que se ha terminado en Turquía y aquí ha sido yo creo que un jalón muy grande, porque se ha cangrenado un tema y se ha exportado una solución de problemas a otros territorios de España, que puede pasar lo mismo en el caso de Murcia, por ejemplo, en el caso de Murcia y el AVE. En problemas de sociedad con poder pues pueden volver a pasar esta cosa. Y esto lo explico en el libro cada día, en crónicas diarias sobre el juicio, en el que se veía la contradicción de llevar propaganda a juicio. La propaganda es muy española. Es más española que el carnet de par o las mentejas. Es una cosa tan cotidiana que no la vemos. El sistema político español, desde el 78 y sobre todo en los 80, pues empieza a tener un deje propagandístico muy desbordante. Pues bueno, pues os pongo un ejemplo. El aznarismo. No sé si todo el mundo estaba aquí cuando el gobierno aznar. ¿Os acordáis que un sistema propaganda sustentaba la constitución, que la constitución era lo más y que quien se salía de ella pasaba a sereta y pasaba a alimentar el terrorismo y a que te descuidabas? Entonces, el día que ha entrado la tocha, yo conté y había unos 20 millones de taras en España, según este sistema propagandístico, ¿no? O sea, es un sistema delimitante de la realidad. Pues este sistema no se llevó a juicio. Y hizo que hubo un muerto. Una persona en Pamplona, pues se vio impedida y obligada a matar a otra persona que no opinaba como él porque le venía la propaganda de que sus creencias eran las únicas democráticas, ¿no? Lo cual no es cierto. Pues en Cataluña ha pasado ciertamente lo mismo, no es muy edificante lo que ha pasado en Cataluña, pero no es un golpe de Estado, es sistema propagandístico. No se puede contrarrestar con propaganda, con juicios. Todo lo contrario, la propaganda aumenta con los juicios, porque le dan sentido. Y aparte, una democracia y un sistema judicial se erosiona mucho al llevar a juicio una cosa tan ridícula como la Europa, la que se ha de combatir en otros sitios. Supongo que el sitio es la prensa. No tenemos una prensa razonable en España ni en Cataluña. Eso es un problemón. Y despista de cuál debe de ser el sitio para discutir estas cosas, ¿no? Pero, desde luego, no es el juzgado. Y, bueno, pues yo creo que esto es un pequeño resumen. Me consta que en todo el territorio todo el mundo quiere saber muchas cosas de Cataluña y de todo este tema. Si queréis, podemos invertir el tiempo en esto. Me dedico a esto, a explicarlo desde Barcelona y desde Madrid. Y, no sé, estamos en un gobierno, una fase muy rara, que desde Negrín puede haber un gobierno de coalición. Y lo cual es muy raro. Se van a acometer varios temas y uno de ellos será Cataluña. Y no sé si queréis hablamos de esto. A mí me gustaría preguntarte por uno de esos mantras de propaganda que es el del adoctrinamiento. El esquema de adoctrinamiento que se dibuja desde España en la escuela en Cataluña y que entiendo que algo ha tenido que haber, desde luego. No sé si tan grave como se pinta desde los medios más propagandísticos españoles. Pero entiendo que ha podido haber una deriva después de muchos años de gobiernos nacionalistas en Cataluña, porque yo me fui muy pequeño de allí, lo comentábamos antes, me fui con seis años y no me habían enseñado catalán en preescolar. Supongo que eso ha cambiado con el paso de los años. Y como contrapunto, contaré una anécdota, que es que en mi viaje de fin de curso de octavo de GB, en un colegio público aquí en Santander, me llevaron de viaje de fin de curso al Valle de los Caídos. Bueno, cada vez que me hablan de adoctrinamiento pongo este ejemplo. Estuvimos alojados en Los Ángeles de San Rafael, que es esa urbanización maravillosa que construyó Jesús Gil y que luego fue indultado por aquello y luego nos llevaron a ver todos los símbolos, todos los iconos del franquismo. La escuela pública era el año 94, no estoy hablando de muy allá. Entonces, cuando hablamos de adoctrinamiento en Cataluña, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde llega? A ver cómo lo explico, que está divertido. Hay un libro muy chulo del corresponsal de Guardian y de Economist en Madrid que se llama España en su laberinto, que os lo recomiendo. Son diversos capítulos que hablan del tema español. Y en uno no habla de educación, pero sí que la menciona. Y dice que a él le sorprende que en la escuela española, y yo amplío esto, le digo escuela española a las 17 comunidades, y supongo que en Jeud y Malilla, que hay una cosa que es antiinglesa para él, y para él inglaterra es la civilización, y supongo que aquí tiene razón, y es el culto al grupo. En la escuela española se enseña el grupo. ¿Tenéis hijos? Yo también. Y lo pasé muy mal con el grupo, yo personalmente. Y se penaliza la individualidad, no se observa la individualidad, y se potencia el grupo. Esto yo creo que es genial en toda España. En los sitios donde tenemos, aparte del castellano otra lengua, pues esa potenciación del grupo se hace en otra lengua. Pero yo creo que es una cosa muy similar a toda España. Y creo que es lamentable. Creo que hemos perdido la ocasión de hacer una buena escuela individual, que es como se nunca, yo creo. En ese sentido. Otro tema habitual es el de la propaganda, ¿no? Los medios públicos, la propaganda de TV3, las peticiones de intervención de los medios públicos autonómicos catalanes, y por contraposición, ¿cómo están los medios públicos españoles? Tú que te mueves entre Barcelona y Madrid. Además, recordando que has sido guionista de Polonia, que es un programa brillante de humor en TV3, y que además esta semana ha hecho un gag divertidísimo sobre el desembarco de Vox en la política española, que cuando yo lo he visto, en el actual momento me hubiera gustado que no lo hubiera hecho Polonia, sino que lo hubiera hecho, yo que sé, Mongolia, ¿no? Para que no se pudiera introducir dentro de la polémica de los medios propagandísticos catalanes. En Cataluña ha habido un cambio cultural extraordinario. Pensemos que el gran problema de Cataluña era el Estado. Es decir, nunca quiso ser Estado. Hubo una guerra en la Edad Media, que precisamente quedó tan arruinada a Cataluña y se tuvo que hacer la reunificación española para pillar algo de pasta, ¿no? Hubo una guerra en la que las masas se enfrentaron a la aristocracia para no tener Estado. En el XVIII se descubrió el constitucionalismo muy pronto, porque por... si os doy la paliza de historia, me lo decís. Por el hecho de que Carlos Pellero se pelara a las constituciones en toda Castilla, solamente quedó a Aragón con constituciones. Y descubrieron en el XVIII que eran hábiles las constituciones, es que es una cosa que se estaba jugando a ellas en Holanda y en Inglaterra, y que era una cosa útil para delimitar al poder real. Si se hubiera ganado la guerra de su excesión en el otro bando, hubiéramos llegado toda España antes al constitucionalismo, por ejemplo, que es el gran descubrimiento de aquella guerra. Pues tiene que estar en aquella guerra, hay un desapego absoluto al Estado. Tan absoluto que... de hecho, Cataluña y el Catalan es el primer... el único territorio europeo en el que se habla bien del anarquismo. El anarquismo era una palabra que era un insulto. Era desorden, caos, violencia. Y el primer poema en catalán en el que se habla positivamente del anarquismo es del 835, es muy pronto. Ese mismo año empieza a haber las primeras anarquistas anarquistas. En el 68 ya va que peta. Y bueno, en el 36 se hace la única revolución anarquista de Europa, no, del mundo. Bueno, si esto vamos a Ucrania. Pero el Estado no era el problema. Y te estoy contestando. De hecho, había una gran defensa en Cataluña frente a dos nacionalismos. Era muy difícil que una persona que abogara por fórmulas nacionalistas españolas o catalanas adquiría respeto en una reunión. Era muy difícil. Se respetaba, pero no... se escuchaba por una sonrisa de, bueno, a ver cuándo acabas, ¿no? Bueno, pues ha habido un cambio radical en ese sentido. Y han participado mucho en ello los medios. ¿Cómo participan los medios? Pues participan con mayor habilidad y mayor calidad que los medios españoles. Esto es necesario decir. Los medios españoles yo diría que manipulan. Es bastante fácil y bastante patoso. ¿Os acordáis Turtaci, por ejemplo? Estas manipulaciones eran absolutas. Estuve viendo el fin de semana la visita de la princesa a los premios príncipes de Gerona y era impresionante. El tema como trataban la monarquía. Pero era tan impresionante que era ridículo. ¿No? En cambio, los medios calabones son muy hábiles. En el sentido siguiente. Por ejemplo, se crea una dicotomía española-catalana muy buena, muy buena. Ejemplo, cuando empieza un telediario, pues aparecen noticias catastróficas de España. Un tipo detectado al hijo de cocaína en Galicia. Detenida banda de constitución, de prostitución en Moscú. Y luego, cuando se empieza la cataluña, es nueva ley para mejorar la existencia a la tercera edad. Por ejemplo, se crea algunos bancos negativos y luego unos bancos positivos. Pero el gran descubrimiento es muy antiguo, es alemán. Y es que la gran manipulación no se hace en las noticias. Es una cosa que ha olvidado la televisión española. Lo tenía muy presente, pero lo ha olvidado. Lo tenía muy presente en aquellos momentos en que hacían programas como ¡Qué bonita eres! Murcia o esas cosas. La gran manipulación se hacen las zonas de ocio. El print time de noche, el mediodía y mañana. Los programas, lo que se llaman programas femeninos. Los que se habla, pues, de restaurantes, de asesinatos, de todo esto. Y aquí es donde se sientan los marcos. En este caso se sienta un marco que te defiende que España no es democrática, que puede tener mucha razón, pero frente a esta idea, se pone en la idea de que Cataluña es una democracia natural. Los catalanes, por el hecho de serlo, por el hecho de nacer, somos demócratas. Somos más demócratas que, bueno, que uno. Una superioridad democrática. Jefferson, Jefferson es un aficionado al lado de esto. Y esto es lo que se ve. Se crean marcos y esos marcos se utilizan políticamente. ¿Qué es la democracia en España? En España la democracia es lo que dice el gobierno. Si un gobierno considera que tal colectivo no es democrata, pues, no tiene mal ese colectivo, ¿no? Pensemos, en el País Vasco hace, en el Aznarato se cerraron diarios, se cerraron partidos, que no eran organizaciones terroristas, eran partidos y diarios, que esto es bueno, cerraron diarios. Pues en Cataluña el gobierno elabora esta democracia a partir de una idea de referendo. Y puede ser rogable o no, pero con ella se sustituye la elaboración de política. Desde los recortes, no hay, que es dramático, porque en España las autonomías gestionan, no es un Estado federal de España, aunque nos digan que es federalizante, no tiene nada que ver con el federalismo de España. tiene descentralizaciones administrativas del Estado. Esas descentralizaciones gestionan únicamente el bienestar. Es decir, la enseñanza, la sanidad y la asistencia. Esto es lo que gestionan Cantabria, Murcia, Cataluña. Los vascos y navarros tomen aparte de eso, sí que puede ser el Estado federal, ¿no? Pero el resto de economías cutres gestionamos esto. No se emite bienestar de esos recortes en Cataluña. Es dramático, es lo que es por la calle. Es una pobreza inusitada, es una asistencia inusitada, pero se emite democracia. Se emite esta idea de que somos absolutamente demócratas y estamos haciendo una revolución democrática que cuando columine, algún día, pues será un bienestar mayor, desde luego que España, que es étnicamente inferior, no puede organizar el bienestar porque le faltan neuronas, ¿no? Sería este, disculpame la prudeza de... Son dos millones y medio, con lo cual hay de todo. Es muy difícil analizar dos millones y medio. Yo lo que analizo son las consignas gubernamentales, que es diferente que luego tiran las dos personas y media, ¿no? Los dos millones y medio. Pero va por ahí. ¿Cómo estáis los otros cuatro millones que vivís en Barcelona? Ahora mismo no estás viviendo en Barcelona. Pues estamos como en todo el mundo. Es decir, se está vendiendo en España y en Cataluña unas pincheras nacionalistas descomunables. De que existe, por ejemplo, en España existe el constitucionalismo y luego la selva. La selva que es lo que va de lo que no es ciudadanos, bueno, ya no sabemos lo que es el señor, pero lo que sería ciudadanos, Vox y PP, pues sería el constitucionalismo. Y luego está el PSOE, que es una cosa... La sabana, ¿no? No llega a ser la selva, pero luego está la selva, que son los nacionalistas, los otros nacionalistas. Podemos tal, tal. Como veis, en esos dos grupos hay de todo. Todo el mundo es de su padre y de su madre. No los podéis unificar. El constitucionalismo son diez mil cosas. Hay desde extrema derecha hasta socialdemocracia y con lecturas diferentes de la constitucionalismo. No le puedes llamar constitucionalismo. Y lo que es la selva tampoco es la selva. Hay miles de sensibilidades. Pues en Cataluña lo mismo. Hay el procesismo, que son tres partidos, y luego hay muchos partidos, y luego mucha gente que no vota, y esta es otra. Tampoco lo tenemos que medir todo en partidos. Por lo cual, no hay dos bloques. La novedad es que siempre nos hayamos hablado todos y ahora ya no nos hablamos. Esa es la novedad, que no es especialmente grave. Vamos, no es Euskadi en los años 80, para nada. Pero sí que es una novedad muy rara. Para orientaros del dramatismo de esto. Mi padre era un INDEPE histórico. Libertario e INDEPE y los 70 ya lo era. Vamos, que mi pequeño nos visitaba la policía, la policía nos visitaba a diario. Esta gente como mi padre nunca había tenido contactos con la derecha catalana. Jamás. Jamás. Y ahora de pronto la derecha catalana ha creado un discurso así que se ha comido a toda esta gente y tiene un discurso en el que es imposible que nos hablemos. Porque todos son categorías idealistas y categorías que nos invitan a estar con el gobierno o a salir de la democracia. Eres un antidemócrata, eres un españolista o incluso eres un fascista. Se ha llegado a decir a personas que son todo contrario. Y esa es la novedad. Y si es una novedad, pues invito a ver cercana porque no puede tardar en llegar a todas partes. Está llegando, es el Brexit, ni más ni menos, es lo que está pasando en Colombia, es lo que está pasando en Turquía, es lo que está pasando en Hungría. Y yo creo que Cataluña es un indicio, no creo que es una gran novedad, pero es un indicio de las políticas que pueden llegar en un momento, y este es el tema, en el que los estados no tienen soberanía. La han cedido, la han cedido toda la Unión Europea. Inglaterra, desde luego, en Bretaña, lo estoy hablando con un politólogo, me explicó que ha cedido tanta soberanía, y es el estado que menos soberanía ha cedido de la Unión Europea. Pero ha cedido tanta que recuperarla supondrá aceita a ellos. Y aún así, no la recuperará toda. Jamás podrá ser un estado soberano. Y pues los estados, por primera vez en la vida, pues un estado mata, un estado es una entidad fuerte, multa, podría hacer, tiene una libertad enorme, pero no es aquel estado, no es aquel estado poderoso que podía, que según las izquierdas lo conquistaba si hacías la revolución. Hoy en día la Unión Europea está prohibido por hoy Keynes. O sea, no te digo la revolución. Hay un margen de política muy poco posible. Y esto lo estás aumentando con discursos rampantes nacionalistas que no hacen nada tampoco. El Brexit ya veremos por acá. Se supone que saldrán, que yo no me lo esperaba, que saldrán. Pero vete a saber con qué nivel de soberanía salen. Es posible que muy poca. Y es posible que en temas candentes, pero en todos, por ejemplo, en inmigración tendrá, tendrá ahí tocar a las narices. Pero industria no, en exportación no podrá cerrarse. No podrá ser una isla. Y este es el tema. Y las derechas tiran para allá. Y la novedad catalana es que pueden tirar las izquierdas también. Eso es lo que aportar del futuro. Por mi parte, una última. Porque, bueno, está en sus crónicas al respecto de la cesión de soberanía. También parte de esa cesión de soberanía tiene que ver con la justicia. Entonces hay una serie de cuestiones pendientes después de la sentencia del Tribunal Supremo que pueden, no sé si alterar la vida política o la propia vida judicial, ¿no?, de esta historia. Está pendiente de saber si pueden recoger el acta de eurodiputados Junqueras y Puigdemont. He leído recientemente que cualquier día de estos, y a ver cómo reacciona España y los españoles en su conjunto ante ese hecho, Puigdemont podría venir a España sin poder ser arrestado. Quedan tribunales por pronunciarse, el de la Unión Europea. O sea, hay recursos, todavía hay mucho recorrido. Y tiene que ver con la cesión de soberanía. También. Pues no sé qué crees que puede venir. Mira, si os parece, contestando a esta pregunta, os dibujo un concepto que es la postdemocracia. Que también tenemos que verlo venir, ¿no? La postdemocracia es un sistema democrático en el que votas cada cuatro años, existe la representación, pero no va más allá de eso la democracia. Incluso la postdemocracia es autorreforma a sí misma para hacer mecanismos legislativos de represión, como la ley mordaza y todo esto, ¿no? No son dictaduras en absoluto, en principio se golpea poco a la gente, pero la ley mordaza es una ley que no golpea, que multa. Multa de un sistema precario, además, un sistema... O sea, la multa es la nueva violencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que España estamos en esa liga ya. Y no solamente España, es el sur de Europa. Esta crisis económica que ha pasado, que hemos sobrevivido todos y que debemos decreditarnos en cualquier acto por haber sobrevivido estos años, ha quedado el fósil de esta reforma hacia la postdemocracia, a la cual nos tenemos que ir acostumbrando. Y os voy a dar, suena sentencia y lo que tú me preguntas, ejemplos de cómo Cataluña y España se están postdemocratizando. En el caso de Cataluña, por ejemplo, no hubo nunca una idea de hacer una independencia. Esto es muy importante decirlo. Nunca la hubo. La idea era hacer un póker con el Estado, que repercutiera en negociar con el Estado algo innegociable por la crisis. Por la crisis y también por el auca del nacionalismo español. Esas cosas que se negociaban eran tres. Era el reconocimiento de Cataluña como nación, que se hacía de manera muy patosa en el estatut que se pelaron en el 2006 y tan patosa que yo creo que podía haber sido asumida. Se hacía de la siguiente manera. Fuera del articulario, en el preámbulo, se explicaba que el Parlamento de Cataluña siempre ha creído, creído. Si tienes un texto constitucional como un Estado hablando de creencia, ya rebajas mucho. No siempre ha defendido, siempre ha legislado. Yo creo que no. Yo creo que... Bueno, pues siempre ha creído que bajo la palabra nacionalidad se escondía la palabra nación. Punto de nota. Yo creo que era un buen intento asumible. No se asumió por parte del Estado. Otro punto era la financiación. El Estaduto aquel tenía cierta inteligencia en el sentido de... La gran tradición catalana ha sido el federalismo siempre. Hoy está muerta. No hay federalismo. Hay independentismo. Y la idea de ese Estaduto era hacer por la puerta atrás un Estado federal. Es decir, ya renunciando a España, renunciando a reforma en España, se adoptaba una fonda federal con España. O sea, España no tenía que cambiar nada de la Constitución. Cambiaban ellos el Estatuto. Y se adoptaba un sistema de financiación alemán de Landes, que es muy bueno. Está muy bien. El federalismo básicamente es que los Landes, las regiones, los Estados se pelean todo el día. Se pelean por pasta. Y eso es muy bueno. Tú haces un puente, y decides que el 25% o el 50% no ha de pagar el Estado y el 50% en la alta. Y vas a machete. Vas al tribunal alemán de cuentas. Es que está saturado. Es donde se derive la tensión territorial. Y la tensión territorial es pasta. Hospitales, puentes, aeropuertos, escuelas. Y lo que tú consideras que tiene que pagar el Estado y lo que tú consideras que tiene que pagar todo. Y bueno, este era el sistema que se proponía. Y la tercera cosa era el lindaje de competencias, que es importante. Y me voy para atrás. Con la Constitución se hace una chapuza que no es tan chapuza. Es decir, venimos del franquismo, aquí no vamos a hacer frutos en un día. Vamos a crear una dinámica que puede conducir con el tiempo al federalismo. Algún día habrá una reforma que si esto funciona, por narices, tendrá que ser federal. Se tendrá que cambiar la palabra nacionalidad por nación. Se tendrá que cambiar la palabra estatuto por constitución. Y esto era la tendencia natural. Y tendencia natural en un país muy raro. España, es preciso decirlo, es un Estado continental. No hay nada en Europa como en España. No hay un país con tantas lenguas vivas en Europa. Y muchas de ellas con literatura, con literatura clásica. Esto es descomunal. Francia no lo tiene. Italia, porque tiene el alemán. Pero en lenguas autóctonas no hay ningún otro país. Es una cosa... En la primera república se descubrió que la democracia española, la idea de la democracia española, va unida a descentralidad. De hecho, ellos querían, el periodicalismo que es el mosísimo, se querían vetar cualquier tipo de centralidad. Incluso descentralizar el estado descentralizado, dividiéndolo en estados. Andalucía eran dos estados. Los cantonalistas proponían 10.000 estados. Esto no es mala idea. Es una idea democrática, antinacional. Es decir, si haces tres estados catalanes, renuncias al nacionalismo catalán. Y si haces 8.000 estados españoles, renuncias al nacionalismo catalán. No es una mala idea. Bueno, pues aquí es donde se descubre. La segunda república se hace con el radicalismo a través de la autonomía y en la transición con menos radicalismo que en la república. Bueno, pues en el 81 ya todo este intento federalismo, entre comillas, desaparece. Con el golpe de estado se congelan las transferencias autonómicas. Y todo lo que tenía que haber conducido a un federalismo razonable. Pues conduce a un taponamiento y a una cosa muy rara, que es que la hemos cada día y tanto que no la comprendemos. Y que es absurda. Y es que desde el 78 el único tema posible de discusión en tu casa, en la tele, en la radio, en el trabajo, no es la democracia, no es lo que ganas, no es la calidad democrática, no es la corrupción, sino que es el nacionalismo. Es que los vascos, es que los manchegos, es que los catalanes son. Es el único tema que ha sido posible de discutir. Con lo cual, se ha agredado, todos los temas han acabado congelados en el este. Y bueno, todo esto va para deciros el tercer punto que pedía la católica que era congelamiento de asentamiento de lo transferido en el Estado. Estoy perdiendo el hilo. Entonces, esto ha venido por Puigdemont, ¿no? Sí, por la post-democracia. Bueno, pues la idea de Católica es que hacer un farol con esto. Lo que pasa es que se vieron embolados porque hubo gente que se lo creyó. Nunca pudieron decir que era mentira, tuvieron que tirar para adelante. Siempre que tiraron para adelante lo hicieron con mucho cuidado, mucho cuidado legal. La declaración de independencia está llena de asentamientos jurídicos para decir que esto no es cierto. Lo cual es acojonante. Digamos, llegaron a enviar a todos los estados europeos la declaración de independencia. Que cuando tú la leías, lo que leías era por Dios no me reconozca. Cuídese mucho de reconocerme. No quiero que me reconozca. Era un texto tan... de otro estadista. A generar dudas, ¿no? Esto no es una cosa de independencia. Esto es. O sea, están pidiendo el no reconocimiento. Bueno, y con todo esto, lo que se ha depurado en Cataluña son unas dinámicas postdemocráticas que os explico a continuación. Y como veréis, existen en España. Y muchas son Vox. Una es un vocabulario nuevo y moderado por el gobierno. Esto ha pasado en España en otras ocasiones. Esto no es dramático. Lo es. Pero es una costumbre patria, ¿no? La otra es la aparición de un nuevo sujeto. Que escuchamos tanto hablar de él que no nos enteramos que es nuevo. Que es el pueblo. Este sí hay que decir dramático. El pueblo. El pueblo. ¿Quién es el pueblo? No se hace con criterio de clase. En la Segunda República, el pueblo de la Casa Obrera. El primer artículo de la Constitución Republicana es... España es un Estado de trabajadores. Es un Estado democrático de trabajadores. Ya aluniar al pueblo trabajador. El pueblo es una parte de la sociedad que se considera pueblo. Y lo vemos más claro si pensamos en Vox. ¿Quién es el pueblo para Vox? Seguramente nadie en esta sala. ¿No? Es más, estamos invitados a dejar de ser pueblo cuando lo antes posible. Pues lo mismo pasa en Cataluña. Y el pueblo denuncia al control democrático sobre sus líderes. ¿Por qué? Porque somos un pueblo absolutamente democrático y el control se le supone. Esto exactamente es lo que pasa en un día cuando lo vea tal, 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 tal. Y no estoy respondiendo a tu pregunta, perdón. Pero sí, lo que se ha respondido es verdad. Y aquí pasamos al otro bando. Se ha judicializado algo que nos tenía que haber judicializado. Por lo cual, la sentencia es un monstruo. Os explico la monstruosidad. La sentencia ocupa... No es muy larga. Son... No me acuerdo el número de páginas, pero es mucho menos que cualquier gran sentencia. Bankia, por ejemplo. Es una sentencia para lo que apunta. Recordemos que se apunta a un golpe de Estado. Es muy pequeña. El grueso de ella se va en argumentarse al futuro ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. Ese es el grueso. Luego, se inicia una exposición de los hechos que es sumamente impropio un tribunal supremo. Un tribunal supremo, en cualquier estado, incluso en Texas, están los mejores del gremio. Para acceder al tribunal supremo, pues hace ser un crack. Pues es una sentencia que no presupone que estén los mejores. Hay errores de nombres, errores de cargos, errores de toponemias, errores a punta pala. Y hay un error muy grande, que es un descuido, y es que se empieza hablando de rebelión. O sea, la sentencia está pensada para rebelión. Entonces, a mitad de discurso, cambia sedición. Y supongo que es un problema de picado. Que no cambia este nuevo rebelión por sedición, pero parece mucho a la rebelión. Al gobierno a sedición. Luego están las condenas, que son impresionantes. Entonces, antes de todo eso se explica que todo era mentira, que todo fue un problema analístico. Pero sin embargo, pues vamos a condenar. O robas una cartera o no la robas. Si anuncias que vas a robar una cartera, no necesariamente la robas. Y esta gente se le está condenando sin robar la cartera. No por anunciar que robó la cartera. Gente, por otra parte, como podéis ver, a un político de mienta a su sociedad, pues no es un ejemplo de dignidad. En ese sentido no los estoy dependiendo. Luego, finalmente, después de las condenas desmesuradas, se habla de cómo sacarles el truyo. Se invierte mucho tiempo en cómo sacarles el truyo. Es decir, el Tribunal Supremo sabe que está jugando con dinamita. Y se dan pistas a defensa para que esta gente salga rapidito de la cártera. Las defensas, los acusados, por cierto, no las están siguiendo. Y aquí salgo un paréntesis. Bueno, pues, todo este ejercito propagandístico postdemocrático que se ha hecho en Cataluña, en el fondo es el mismo ejercito postdemocrático que se ha hecho al condenar injustamente cargos que no han existido. Y pensando, y esto es una cosa que nos tiene que dar terror a todos, pensando que España es soberana y que puede hacer lo que quiera en justicia. No puede. Gracias a Dios. Os recuerdo que en las hipotecas nos ha salvado Europa, en parte. Nos salvan instancias que no son españolas. Si no estaríamos, estaríamos hechos por vos. Y bueno, es posible, estamos pendientes de ello, pero es posible que, verdaderamente, tanto yo que eras, lo cual invalidaría, hasta cierto punto, la sentencia, incluso hasta su nubilidad, en el caso de Junqueras. Y Puigdemont y Comín accedan a ser eurodiputados. Lo cual a mí me parece perfecto. Si la gente les ha votado, son eurodiputados. Si la gente ha votado a Vox, pues son diputados. Es que no tenemos que mosquearnos por eso. Y luego hay que otro problema, que seguramente nos podemos reír o no, lo veremos en breve tiempo directo, que son las euroórdenes. Las euroórdenes están siendo caóticas. Porque hay delitos que no se explican bien en la sentencia, la sedición no está bien explicada, pero que asombran, por lo visto, a los tribunales que los están recibiendo. En Inglaterra ha habido alguna broma pesada británica de simular algún error en la traducción para catalogar la sentencia de este SIGA, ¿no? Era un adjetivo así. En Bélgica las están tramitando con una lentitud asombrosa. Pensemos que cada mes con Bélgica hay 20 euroórdenes, que son así, son rápidas. Las euroórdenes, además, no son estadísticas. Las euroórdenes es un convenio europeo que reposa en el mutuo respeto de Estado a Estado. Oye, que este es un pederasta, ¿me lo envías? Te lo envío, toma. Y funciona así. No hay juicio ni nada. Es un trámite muy rápido. Está habiendo juicio. Y en Bélgica, en diciembre ya veremos. En Suiza hay otra detenida y ni siquiera se ha enviado el euroórdenes. Y ya veremos cómo acaba esto. ¿Era detenida? No, no, no hay nadie. Perdón, una... Acusada en rebelión. En rebelión, no fue rebelión, sino que no fue al juicio. Es acusada en rebelión. Es la rovira. Y no ha llegado nada. O sea, esto puede ser... Es posible que vengan. No sé si el estadístico, pero yo lo dudo. Ahora mismo lo dudo. Igual me pongo mis palabras. Y es una cosa inexportable y absolutamente postdemocrática. Y que está erosionando el Estado fuera de España. Le quedan muchos trámites de erosión. Pensemos que Hungría no es una democracia ya. Esta Unión Europea es el primer Estado que no está catalogado como democracia. Y la primera sanción fue el año pasado. O sea, después de 30 años se sancionó económicamente el año pasado. O sea, hay mucho margen en España para irse al garete, ¿no? Y Polonia, que sería el Estado más avanzado después de Hungría, pues aún está años luz de España. Los jueces en Polonia es impresionante. Pero estamos hablando de antisemitismo. Hay leyes, por primera vez, antisemitas en Europa. Y los jueces, tanto en Hungría como en Polonia, por mí esto en Polonia nos han frenado un poco, pero en Hungría es un festival, es el juez. Accedes a ellos depende del delito, o sea, están elegidos para ti, vamos. Depende de lo que hayas hecho. Y también en Hungría hay políticas antisemitas muy llamativas, ¿no? En Hungría evidentemente no se llaman antisemitas, sino antinacionales, antipueblo. Contra el antipueblo. Pero todo lo antinacional es judío en Hungría. Con lo cual no hace falta llamarlo judío. Bueno, pues eso es un periodo, no sé si me enrolla. Para eso te hemos llamado, para que te enrolles. Tengo lo bueno de leer a Guillem, o de escucharle, es que te hace pensar mucho. Entonces, yo tengo un montón de preguntas, pero vamos, tampoco quiero monopolizar. O sea que, si queréis plantear las vuestras, adelante. Gracias por la intervención y por estar aquí. Un poco al hilo de lo que has planteado. He interesado bastante un poco la descripción, que me parece bastante afinada, que es la complicidad, digamos, del proceso por el cual la derecha nacionalista catalana, o antes no nacionalista y luego finalista, hegemoniza de alguna manera lo que podría ser el movimiento nacional en Cataluña. Es decir, la primera cuestión que te plantearía es qué condición estableces en ese proceso con todo el, digamos, trabajo de los gobiernos nacionalistas, desde Puyol o desde Banca Catalana, digamos, en ese momento, con Puyol hasta el momento de 2011-2012, como has dicho, el lanzamiento del proceso, a partir de la nueva asunción de los recortes de la crisis y entre todo la derecha, en este caso catalana, de quitarse de la muerte. Esa sería la primera pregunta. La otra es en relación con la izquierda. Es decir, tal como has planteado, digamos, la izquierda, en este caso, no quiero entrar en discusiones ni conmigo mismo, acerca del PSOE o del PSC, entonces prefiero centrarme más en la izquierda presuntamente emancipatorial de la que debería formar parte, o demostrar que forma parte con los hechos. Me parece que esa izquierda ha sido también abducida por el procés, es decir, forma parte del movimiento nacional y evidentemente, en mi opinión, hay evidencia suficiente para decir que en absoluto lo hegemoniza, al contrario, a todos los sentidos. Y que de alguna manera da un márchamo, da un márchamo progresista y que el listo a otros seres y que se refleja además en muchas cosas, lo cual dificulta muchísimo, pues, aceptar entre democráticamente a esa propia deriva nacionalista, pues, democráticamente. Y finalizando, la última pregunta. La cuestión es, la izquierda emancipatoria en España, aparentemente tiene capacidad de respuesta contra el nacionalcatolicismo, contra el nacionalismo español, que el nacionalismo español realmente en mi opinión solo es el nacionalcatolicismo, que incluso son asignadas. En cambio, cuando vemos en los nacionalismos periféricos, por decirlo así, con el nacionalismo catalán en este caso y con el nacionalismo vasco, incluso con esta, ha oscilado desde la pura y dura complicidad absoluta en su momento hasta, digamos, el considerable darle el márchamo de hay un pueblo oprimido, lo cual no es cierto, hay un problema nacional no resuelto, lo cual no es cierto, y bueno, y el procés tiene algo con lo que hay que negociar, cosa que no diríamos ni con vos ni con el Partido Popular, que tiene una gran cantidad de votos y de apoyos sociales, pero no pretendemos negociar con ellos, pretendemos desarrollar políticas contra ellos para intentar ganarnos a la gente que se desarrolla. Sería un poco importante de gracia. Todo eso es otro libro. Mira, el nacionalismo catalán es raro y es raro en el sentido de que con la transición rompe su lógica. El nacionalismo catalán es de origen conservador, nace en el 19 de mes, de los mismos inventores que el nacionalismo español, incluyosamente los mismos autores. Es decir, en Cataluña sucede una cosa que sucede en Gales, en Occitaria y en tantos sitios más. Y es que nace una literatura que es muy gordo. Cataluña había dejado de escribir literatura, había escribido una literatura muy popular, escatológica. El tema, la escatología es una cosa que gusta mucho Cataluña, los pedos, todo eso. Entonces, ¿la literatura era cristiana o escatológica? Era popular. Era catecismos o poemas de pedos, que son muy divertidos. Bueno, pues, esta gente, que son románticos, e inventan el nacionalismo español y el catalán, recuperan una historia, recuperan una literatura para hacer lo que se va a hacer en Gales y en Occitaria, que es crear una aristocracia que se pueda rendir con honores y con sueldos al nacionalismo ganador que es el español. Y el inglés, el galés y el francés y el occitario. Esto fracasa. Fracasa porque el Estado precisamente no admite esos españoles raros que hablan otra lengua. Eso es un fracaso absoluto. Y de aquí vienen los nacionalismos en España. Vienen de ese rechazo inicial del nacionalismo español a estos que solo quieren jubilarse. Solo quieren jubilarse con honores como los galeses y los occitanos. Que de hecho galés y occitanía no habéis oído hablar mucho últimamente. No existen ya. Fueron fundidos entre las culturas del Estado. Aquí fue imposible. Aquí en ese sentido fue un error o una incapacidad del Estado español. Hay dos nacionalismos en Cataluña. El de derecha y el de izquierda. El de izquierda siempre ha sido federalista. Es decir no estaba obsesionado con un Estado sino con la idea de que no fuera fuerte. Es muy libertario el federalismo a Trump. Pima Aranael que es una maravilla y que seguramente es la gran ausencia de la cultura española. La cultura política española Pima Aranael que para mí es lo más. Y la derecha que es simplemente identitaria y de origen carlista es decir buscando un acuerdo puntual con el Estado que es la autonomía. Es un fósil del carlismo la autonomía. De hecho las izquierdas siempre que llegan al poder en cualquier revolución en el siglo XIX y estamos hablando de 20 revoluciones o así proclaman el Estado el Estado catalán siempre. Dentro del Estado ibérico la República ibérica las derechas nunca proclaman nada de todo eso. En el siglo XIX inopinadamente en el 81 perdón las ciudades autonómicas gana a la derecha que en ese tiempo no lo es y el Ricardo se presenta como socialdemócrata con lo cual era listo sabía que como derecha no podía ganar. Entonces sucede un lento proceso que es un proceso de identidad de pronto van haciendo en un proceso identitario que muy pronto pero tan pronto como el año siguiente se pone a prueba se pone a prueba con el caso Banca Catalana el caso Banca Catalana es un desfalco es que la dirección del banco que era Jordi Puyorea el propietario del banco y el director pues hace un pufo descomunal. y Puyorea opta por una defensa muy rara muy normal hoy pero muy rara que es defender que no se ataca a Banca Catalana sino a Cataluña y la gente salió a la calle yo me quedé parado yo no muy pequeño pero me quedé parado la gente salió a la calle se iba a pegar gente pegó a otra gente porque claro estabas atacando a Cataluña cuando atacabas a Banca Catalana esto como veis sucede mucho en todo el estado estas cosas no son patrimonio de un pueblo y bueno a partir de Banca Catalana que es también un momento de inflexión del estado que el estado es Felipe González que no podemos hablar de izquierdas yo creo que es un fenómeno de inflexión es decir Felipe González valora lo que pasaría si impuramos a Puyol valora su rol futuro como coalición y retira a la fiscalía del caso y al final hay una condena que es divertidísima en el que se declara que llevar una cuenta B en un banco no es delito y está todo dicho pero bueno el puyolismo se ha reforzado y el puyolismo básicamente esto un líder que visualiza toda Cataluña en él y que no se le puede tocar y que ahora sabemos que ese líder llevaba un sistema parecido a la monarquía a una monarquía digamos no por si alguien nos graba de espolio un 3% de toda la obra pública era para su familia son 290 millones de euros se supone es algo que supera caso Wurtel caso Ede y seguramente cualquier otro caso en España porque es un un espolio continuado es importante que todo el descubrimiento de la corrupción coincida con la crisis económica y se produce una cosa que a ver si la consigo explicar porque es un hecho psicológico yo creo es sentirte engañado el votante de nacionalismo se siente engañado y yo creo que lo soluciona con pureza diciendo vale tú eras un corrupto yo te votaba todo el mundo sabía en Cataluña que Puyol era un corrupto también os lo digo pero bueno yo no lo sabía y ellos votaba y he sido puro seguí siendo puro y es cuando se inicia este paso hacia la pureza nacional que conlleva un estado de puros de democracia pura y de todo esto esta es una la segunda la verdad es de izquierdas y las izquierdas en general hemos traído siempre en cualquier parte del estado por eso la izquierda vasca la izquierda la izquierda llega serios problemas con con el y en España con el marco nacional pero es una cosa obvia las izquierdas no nos movemos con felicidad y facilidad en el marco nacional jamás jamás en ningún sitio y y eso en ocasiones ha provocado sobre todo últimamente cuando las derechas están adoptando un discurso revolucionario el discurso revolucionario que ha adoptado por las derechas catalanas existirá está existiendo por Vox en España y volverá a existir en Madrid por ejemplo existe una cosa que no existe en la realidad pero existen los medios que es la vinculación de Vox que es un partido aristocrático es impresionante cuando vas a un meeting de Vox ves allá una renta per capita te alucinas pero pero que alucinas ves gente que no ves generalmente en la calle bueno pues a esto se le une la idea de que el nacionalismo es la bandera de la clase obrera es una cosa de los milenes de Salvini es la identidad de los pobres es el único tesoro que tienen los pobres es su identidad nacional bla 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 o sea está pasando en todas las partes las izquierdas no tienen no tienen buenos resortes en estas últimas elecciones el PSOE que tuvo una práctica diferente a la que finalmente ha apostado se dejó marcar por el tema territorial por Vox lo cual demuestra que es muy fácil que pase en todas las partes y luego sobre las izquierdas alternativas o transformadoras no te creas que están alejadas del nacionalismo pero contaminadas de una manera gratuita diría porque han importado problemas de Sudamérica que no eran nuestros el rollo populista el rollo de la nación como la nación de los pobres bla 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 es sumamente inquietante y no se ha acabado no se ha acabado más países han hecho mixto ahora no ha funcionado pero puede llegar a funcionar en un momento de ojo de bandera en Cataluña en la extrema izquierda que sería la CUP su discurso económico y nacional no difiere del de la derecha por ejemplo y yo creo que la CUP es el fenómeno más elaborado de derecha populista sudamericana en España es lo que apostaba en una región de subida iglesias y en otra más grande Errejón y ¿qué hay que hacer por el nacionalismo? pues no crisparse supongo y hablarse y establecer límites abiertos esta idea de hacer límites cerrados yo creo que es contraproducente la idea de referéndum no es mala la idea de referéndum permite que la sociedad discuta y sepa lo que es falso y auténtico no sé yo creo que todo esto se soluciona es una plantilla lo que se puede decir pero yo cada vez creo más en ello se soluciona con más democracia con más democracia se acaba la barbarie en todos los aspectos ampliar ampliar incluso asumir no es por todas la plurinacionalidad es obvio que en este estado hay lenguas y incluso no solo lenguas sino corpus de derecho existe el derecho catalán Euskadi tiene un rollo de fueros y Navarra que es incomprensible si no estudias derecho en Navarra son son hechos federales ya que habría que empezar a a ponerlo sobre la mesa y a y a ir separando yo creo que esta es la labor de las izquierdas la idea de estado de la idea de nación esto es lo que lo que es aberrante un estado no es una nación y una nación puede no ser estado yo estoy muy orgulloso de que yo soy catalán y estoy muy orgulloso de que Cataluña no sea estado y es más yo creo que nuestra razón de ser es no ser estado ahora mismo hay catalanes en uno o dos tres estados catalanes históricamente en Italia en Francia y en España y en cuatro o cinco comunidades autónomas o sea nuestra razón de ser no es una institución es la lengua y puntos de vista precisamente contra el estado es mi idea de lo que es Cataluña por lo que esto me he equivocado no es muy así últimamente y eso no sería respondida quería preguntarle sobre el papel que cree que va a desarrollar o que intuye que puede desarrollar es que la república de Cataluña ante la tesitura en la que se encuentra en este momento es decir hacia donde se va a desgajar del lector nacional para mirar un poco del lector social por así decir o o no está tan claro mira me voy muy lejos para contestarte en la primera legislatura de Aznar hubo una noticia muy breve que nadie hizo en mi caso y noticia de Vera FAES establece un convenio de colaboración con la el cintrán del Republican Party para intercambiar léxico y me parece surreal pues en la segunda legislatura se había hecho la revolución política en España del léxico que es una revolución norteamericana a partir de de crear marcos constitucional era un marco el gobierno domina ese marco y entonces todo lo que pasa alrededor de él pues lo puede gestionar puede expulsar de la constitución y de la democracia quien quiere y te convites en caballo ganador eso es el hermano pequeño del Trump eso era Bush y Reagan ahora ya es más elaborado pero va por ahí en España esto se ha quedado endémico funcionamos por marcos el marco en España es democracia es democracia y constitución y el marco en Cataluña es Cataluña el marco lo puse el partido ganador el partido ganador ahora ha sido en las últimas autonómicas fue Justo Cataluña con lo cual tiene sometido a marco a Esquerra Republicana Esquerra Republicana cualquier cosa que haga puede ser calificada de lo peor que se puede calificar en Cataluña lo peor que se puede calificar en España es antidemocrata anticonstitucional en Cataluña lo peor que se puede llamar es traidor traidora que curiosamente en Portugal no en Portugal la tradición está valorada es históricamente lo cual es un chollo cuando les crea un marco de libertad y de caras aquí pues somos todos muy puros y tal entonces ese es el tema es que ahora se quiere tirar del tren desde hace tiempo pero es tan difícil como que el actual líder encarcelado tenía una frase en el 2017 que era yo me tiraré 10 minutos antes del tren esa frase histórica es el día que que la habrá en su cárcel pues te muestra lo difícil que es tirarte del tren de un marco porque siempre serás un traidor y perderás al ser un traidor pierdes el voto nacionalista lo quiere dejar lo está dejando se está reuniendo se está reuniendo con PSOE y con tal por primera vez en mi vida estoy viendo que están cenando con gente rara que eso es muy chulo se había perdido la vida política española eran cenarios y hablar se había perdido el fanatismo ya va a ser tal pero en todos los marcos digamos no había contacto entre PP y PSOE en Madrid entre procesismo y no procesismo en Barcelona sigue sin haberlo o sea estamos en trincheras pero es algo descomunal algo que no pasa en la sociedad pues no hay teléfonos no se habla bueno pues están hablando y de aquí puede salir un golpe de valentía y reformular el procesismo que utiliza la izquierda porque es que los otros están tan metidos en el mito que no pueden hablar la futura presidenta es Burras que no sé si la conocéis parte de la tele seguirla seguirla porque es impresionante es Salvini es eléctrica ultrademocrática tal es imposible hablar porque nunca es suficientemente democrático para hablar con ella es Salvini es Esquerro y o lo hace Esquerra no lo hace nadie pero ha de expresarse la tradición es lo peor en Cataluña es lo peor y yo creo que lo harán pero seguramente de manera lenta y mala igual llegan tarde a votar o a estrenarse en el gobierno lo dudo pero no hay que se mueren por votar el gobierno bueno y el cambio que sería pues el cambio simplemente sería transformar que no es muy grande porque es lo que está pasando transformar el procesismo que ellos llaman independentismo en el nuevo autonomismo no poner fechas lo cual de aquí salió un pacto de 25 años de más autonomismo en las mismas condiciones que lo hacía Puyol con grandes éxitos frente a España cada tres años o cuatro y hablando de un futuro de independencia que nunca llegará y eso es lo que ha sido el proceso y eso ahora yo creo que eso es el futuro y algún día no muy lejano Cataluña será Estado federal o no y todo depende de la relación del Estado que es lo que está pasando en Europa el Estado cada vez es menos importante porque no hacemos un Estado catalán o en 25 años no sabemos nada de Europa Europa se está resquebrajando también no sabemos nada lo único que sabemos de Europa es que dentro de Europa habrá dos una con una moneda si todo va mal una moneda que se llamará euro y otra con otra moneda que no sabemos cómo se llamará y no sabemos si es importante que en la moneda B haya 10.000 estados igual no es importante pues ojalá que equivoques sobre esto ojalá a mí me quedes muy despistado porque he llegado aquí y equivocando en todo lo que todo lo que pienso porque visto se me confundan las ideas yo voy a aclarar que soy un fascista pues ahora sí me llama por lo menos que si ya todo el mundo va a estar en su sitio yo soy un catalán no independentista ¿vale? por lo tanto soy un fascista el tema tal como lo has planteado al principio sobre la sentencia volviendo al principio yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto yo estoy muy contento de que haya habido un juicio no me parece que sea judicializar nada lo que ha pasado todo lo contrario me parece que sí es simplemente intentar que el Estado responda delante de los ciudadanos que como yo creo que tiene que hacerlo y nos ofrezca ciertas garantías que queremos tener derecho a ellas y estoy muy contento de que haya habido ese juicio y estoy contento también de que haya habido una condena yo me hubiera conformado con una condena de inhabilitación y no de cárcel que con eso ya se ha ido a estar yo no pierdo la cárcel para nada ¿vale? pues he hablado de una serie de cuestiones referidas a referidas a a a a a Cataluña has dicho solta una frase que has dicho que el gobierno decide que es democrático y que no es democrático y yo no puedo estar de acuerdo hay yo creo que hay una historia interesada bueno interesada o no sé hay una historia en querer confundir entre gobierno Estado nosotros no somos lo mismo que algún país de África yo creo que el gobierno es el gobierno y el Estado es el Estado y tienen funciones claras y el poder judicial es otra cosa y tiene sus funciones peor o mejor que otros países con errores y con muchos fallos y con inconvenientes a la hora de elegir a este o elegir a aquel pero la cosa está funcionando y bastante yo creo apropiadamente no tiene nada que ver con un mundo que a veces se presenta desde el independentismo en el sentido de que esto es un desastre absoluto has hablado de que la entrega de soberanismo a Europa perdón de soberanía a Europa era un problema también y tal y no sé qué y tal y después has vuelto atrás un hecho no un problema sí, sí que a mí me parece muy positivo y estoy deseando que se entregue más soberanía a Europa y ojalá se lleguen a hacer por ejemplo políticas fiscales comunes y de fin una serie de comunidades no entran en eso o políticas referidas al empleo comunes yo estaría encantado pero eso que parecía que según me ha parecido entender que para ti era un problema después a continuación has dicho menos mal que como tenemos entregada la soberanía nos salva por ejemplo en lo de las hipotecas hombre yo ya sé que aquí tenemos unos partidos políticos que son una bueno ya no lo digo ¿verdad? y tenemos unos políticos que son un absoluto desastre que solo trabajan al cortoplacismo más absoluto y de cara a las próximas elecciones bien entonces o una cosa u otra es decir ojalá tuviéramos mejores políticos ojalá tuviéramos personas que tuvieran una visión a más largo plazo y tal pero eso no quita que la entrega de soberanía a Europa nos conviene y quizá creo yo que sería una cosa muy buena después has explicado más o menos que algo así como que no querían hacer nada el 6 y el 7 de septiembre no eso a ver la sentencia no dice eso ni mucho menos yo la he leído y por lo menos así no lo explica el 6 y el 7 de septiembre desde mi punto de vista hay una quiebra completa entre otras cosas se desaparece el estatus que requiriendo me parece que ese 75% de votos del parlamento lo eliminan de un plumazo con una minoría mayoritaria a ver la gente que vivimos allí y no somos independentistas por una serie de cuestiones yo ya te he dicho al principio que yo soy un fascista empecé en el sub en el 68 y nunca me di de baja ¿vale? pero bueno sigo siendo un fascista para muchos pues esa izquierda que ya no existe que ya no pinta que tal también pensamos que lo que estaban haciendo era un golpe de estado yo esa izquierda yo uno solo ¿verdad? pero esa izquierda a la que llaman fascista que soy yo solo disculpe por pedir primera si puede concretar la pregunta que estamos para discrepar igual no era una pregunta era una es poner encima de la mesa una discrepancia que es sano esas personas pensamos que se han ido no estaba diciendo que usted se ha visto un golpe de estado y que ha leído la sentencia clarísimamente y que no le parece que fuera el 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña si que había una cosa muy seria en marcha y los que pensamos que aquello tenía visos que era un problema verdaderamente grave pues lo sentimos muy intensamente quizá yo es que soy de ese grupo que tú has dicho los que se lo creyeron pues seguramente yo me lo creí y una última cosa la última muy cortita por dar cabida a las preguntas en 1976 en la primera manifestación que hubo del estatus en Samboy López Raimundo estaba en el escenario y estaba también Carbonell Carbonell habló y habló en catalán y López Raimundo que era el secretario general del PSU dijo que le hubiera gustado que aquello que decía Carbonell le hubiera dicho un trabajador castellano en catalán le hubiera gustado años más tarde me encontré a Carbonell en la escuela de mis hijos estaba yo comprando un tintín en castellano y Carbonell se atrevió a decir comprelo usted en catalán que el castellano lo aprenderá en la calle lo mezclo de una manera así muy brutal ya sé que son trallazos así muy fuertes pero le pido que finalice ya a lo que se ha apuntado de de cómo funcionan algunos aspectos de la escuela y tal ya está ya termina vale muchas gracias muy rápido 667 no es el fin del mundo de nuestro grupo de estado es un hecho deleznable pero la comparativa es esta y no es positiva es la Rioja proclama la pena de muerte es delito no porque el TC se lo pela y como máximo ha hecho un parlamento puede emitir leyes inconstitucionales lo hace de Diego y para eso está el TC emitir una ley inconstitucional fuera de lugar para mi gusto fascistoide pero es un cargo de desobediencia permojar a una persona no es matarla permíteme solo un al hilo de lo que comentas hay un caso real y local Cantabria aprobó una ley contra el fracking en el parlamento de Cantabria y como dice Guillem se lo peló el tribunal constitucional porque Cantabria no tenía competencias en energía sin más el 6 y el 7 en el parlamento de Cataluña se aprueban leyes que tumbó el constitucional el caso de la Rioja que decía supongo que es ficción es una aprueba la pena de muerte no sé que igual me lo he perdido pero es que en Cantabria hubo un caso real de conflicto competencial y esto se dirime todas las semanas en el constitucional con un montón de leyes lo cual es que efectivamente tenía mucha repercusión mediática televisiones 24 horas etcétera pero quería recordar que Cantabria aprobó la ley contra el fracking que por cierto esta semana se ha disuelto la asamblea contra el fracking porque los objetivos están cumplidos y no hay fracking en Cantabria y aquella ley la tumbó el constitucional sin más perdón a la interrupción y está todo lleno y está todo lleno recientemente la asamblea de madrid ha programado el día nacional de las víctimas del marxismo para eso está el tribunal constitucional y la pena es que tampoco funciona muy bien por un problema de politización luego de todo lo que has dicho hay cosas que estamos de acuerdo y que no y lo cual es cojono pero hay una cosa que quiero comentarte está muy bien ceder la soberanía y una entidad superior y repartirla pero aquí es donde se aprovecha la nueva derecha al dar tu soberanía a una instancia no democrática como es Europa no es democrática el Parlamento Europeo y en la asamblea de vecinos es lo mismo tengo una amiga parlamentaria europea que está en Nairobi comiendo pocos para no ser quien escoge a la Comisión Europea hay un vacío de democracia muy grande y tu voto no conduce a una política este es el gran tema y eso es lo que está pasando sobre todo en el sur en el norte no cuando votas en Alemania tu voto conduce a una política porque es maravillas de Europa es algo que presiona mucho a la Comisión Europea Alemania España Italia Grecia somos víctimas de las políticas de la Unión Europea y no votantes con posibilidades de llegar a algún tipo de o sea hemos alejado a la soberanía no parece perfecto pero no tenemos nada a cambio y eso es un problema que la derecha sabe gestionar por lo que estoy viendo simplemente ese era el punto de desagüedro guardas guardas en alguno de tus escritos algún hueco para lo que a mi me pareció en su momento yo también vivía entonces en Cataluña y militaba al parecer en el mismo partido que este compañero para un acto de trileo máximo que fue la operación ¿te has referido alguna vez a ella? no sé si todo el mundo lo tiene claro con los resultados de las elecciones de junio del 77 se constituyen gobiernos preautonómicos en Cataluña y en el País Vasco en el País Vasco preside el Consejo General Vasco preautonómico un socialista histórico y en Cataluña una fantástica operación de Estado entre el Espionaje entre Adolfo Suárez y no sé quién más nos trae a Tarradellas una tarde de octubre al aeropuerto del Prat ya soca aquí y después vino todo o sea en Cataluña los resultados electorales de junio del 77 las primeras municipales en el 79 las segundas generales en el 79 tienen un tinte que parece una región de otro planeta no de otro país sino de otro planeta y todo se viene abajo en las primeras elecciones autonómicas yo creo que eso está todavía poco investigado no quiero darle ninguna relevancia a Eriber Barrera que no sé si se acuerda alguien de él ya ese partido del que tanto nos ocupamos últimamente porque es verdad que tiene llaves y que no las está usando y que en cierto modo yo creo que está siendo cobarde Esquerra Republicana hace tiempo pero es que nunca ha sido mucho más claro en un análisis histórico de Esquerra Republicana podríamos encontrar montañas rusas fantásticas con doble tirabuzón y salto portal doble a lejos que diría y ese es el trama del nacionalismo de izquierdas catalán que nunca marca un golpe lo hay lo hay lo todo diferencial existe y Tarradillas es muy importante porque es lo que tú dices es importante junto a la inoperancia del SUG y del PSC que tienen que haber gobernado juntos pero cuando llega Tarradillas pues asume el marco nacional el marco en el que se mueve la derecha y todo el movimiento autonomista por la amnistía y todo eso desaparece es un ejemplo pero Tarradillas introduce dos cosas importantes en la generalitat que no existían uno es la falda y otro es la corbata y ahí ya va falda y corbata y él la introducir hace obligatoria las mujeres deben de ir con falda los hombres deben de ir con corbata que ya es llenar una institución vacía de un contenido que era vacía de un contenido de clase digamos y después bien puyo el Josep Bennett que era el candidato del SUG a presidente él ha informado los historiadores el último y bueno murió que la operación Tarradillas fue vía servicios de espionaje y perdió pago del Estado también le explico un poco donde estamos lo que pasa es que a mí las partes así como dejarlo todo a la conspiración nunca me han acabado no es conspiración es pagar y ven estamos más conspiración sería no pagar hay un ejemplo divertido y es que él vendió también sus archivos a Daniela y tal y el último era la famosa maleta de Tarradillas y la vendió por un pastizal y cuando la vieron eran de cortes de prensa pero así una pelota ¿había una petición de palabra allá al fondo? no sé después sí antes que nada agradecer a la vorágine que nos permita escuchar voces tan interesantes y que nos permita debatir sobre el monotema que llevamos tanto tiempo como bien ha dicho Guillermo hace 30 años con el país vasco y ahora llevamos 16 si no calculo mal hablando prácticamente solo de Cataluña ¿qué pasaba en el país vasco? bueno pues había quien decía que era una nación oprimida un pueblo oprimido que venía que estaba ya realmente mal pero cuando uno iba a Bilbao o a San Sebastián pues veía que la gente no estaba del todo tan machacada ¿no? poteaban y se comía bastante bien ¿no? y ahora muchísimo y si analizamos ahora la situación de Cataluña ¿qué pasa en Cataluña? bueno yo lo que veo es que la política cultural está dirigida por gobiernos nacionalistas desde hace 40 años la política educativa está dirigida por gobiernos nacionalistas desde hace 40 años los medios de comunicación están en manos los públicos de gobiernos nacionalistas desde hace 40 años y quizá la única reivindicación pendiente por así decirlo entre comillas sería algún tipo de arreglo económico diferente al resto de las comunidades que forman parte de España ¿no? me imagino que desde la izquierda que es un poco el odio que hay aquí y desde el que yo también pretendo honestamente hablar estaríamos en contra de esta última reivindicación con lo cual creo que no hay nada objetivamente dentro de todas las matices que se puedan introducir en estas afirmaciones que permita pensar que hay un problema real en Cataluña que afecte exclusivamente a Cataluña quiero decir que los problemas de los catalanes y las catalanes pues son la violencia machista la discriminación de la mujer son la precariedad las pensiones es el paro es lo que tenemos en Cantabria en Almería y hasta en Renaria Palatinano ¿no? entonces ¿qué ocurre aquí? pues yo creo que han dado algunas pinceladas muy buenas ¿no? y ahora Roberto también ha apuntado ¿qué pasó aquí en la transición? pues que había una izquierda hegemónica en Cataluña desde el punto de vista de que tenía una mayoría mucho más amplia muy amplia entre el doctorado y luego pues mediante juegos de magia visuales tarabellas y compañía se lo cargaron y bueno pues estableciendo la llevanita que iba a estar en contra de aquello pues consiguieron las autoridades de derecha ¿no? ¿qué pasó con banca catalana? pues que lo del asuntismo como último refugio de los canallas ¿no? me envuelvo en la bandera y asunto solucionado todo detrás de Puyo el malo es el extranjero es el PSOE ¿no? perdona perdona que insista en procurar concretar la pregunta en 2011 ¿no? pues que había un movimiento en Cataluña como en Almería y como en Madrid y como en Mildó y como en la Coruña que fue el llamado 15M que reivindicaba pues que estaban en acto de la oligarquía política como se llamaba así del paro de la precariedad de todos los desahucios de todos los problemas que había entre los trabajadores y los parados en España y que querían cambiar esto ¿eh? y no había una sola señera yo por casualidad estuve en alguna de las plazas catalanes en aquellos días no había una sola señera no había ninguna reivindicación nacionalista en 2012 también como por arte de magia como había pasado en 1980 todo la vio ¿eh? ¿por qué? bueno quiero saber y con esto llevo a la conclusión ¿qué pasa? pues insisto el patriotismo como un último refuso de los canallas ¿cuándo la izquierda empezaremos a ver? ¿cuándo empezaremos a plantar cara al nacionalismo catalán? ¿cuándo empezaremos a considerar que Torra es Salvini es Abascal es Trump y es Bolsonaro? ¿cuándo consideraremos que los dos millones y medio de catalanes que quieren separarse de nosotros no sabemos muy bien por qué son como los votantes de Trump de Bolsonaro de Salvini si alguien quiere añadir o preguntar yo solo me gustaría yo añadir una cosita muy breve que me parece que en este contexto donde estamos hablando del proceso y tal ni una sola persona hemos hablado de el tema de autodeterminación como derecho que era una reivindicación de la izquierda donde estamos diciendo aquí que bueno que fuimos yo me considero de esa izquierda de aquella época no sé qué no hemos hablado ni del derecho a decidir ni de autodeterminación o sea me considero izquierda yo sigo defendiéndolo pero es que debo de ser el hecho raro antes Guillermo ha comentado que sí que es una salida el votar por eso es que yo creo que tienen que ir por ahí o sea me da igual y que decían lo que quieran que quieren estar o no estar o sea me da igual porque estar o no estar en una situación donde se ha perdido toda la soberanía va a dar un poco igual pero yo creo que ahí está la democracia es decir que se pueda decidir simplemente efectivamente estoy de acuerdo con todo el planteamiento inicial que has hecho pero que luego las intervenciones que hemos oído es que me parece que es echar más más leña o sea bastante han conseguido los medios de comunicación y los políticos de este santo país de que en general los catalanes nos tengan que caer mal a la inmensa mayoría y ahí sí que ha habido un alto destornamiento por parte de los medios de comunicación porque es verdad que ese sentimiento no se ha generado con Euskadi pero sí con Cataluña entonces yo creo que eso eso tenemos que ser conscientes que se ha trabajado se ha trabajado y de todo eso tenemos lo que tenemos bueno muy breve y muy breve me siento también lo mismo que Charo o sea somos personas que somos de la izquierda cuando has hablado de la CUT yo creo que tengo bastantes acuerdos con los planteamientos de la CUT sobre todo lo que es en relación al bienestar de la población entonces pero esto me recuerda cuando el tema de San Vasco cuando se pedía una concentración porque habían matado a alguien y yo y 30 personas más solo en este país hicimos la acusación popular por el tema del GAL ¿por qué solo 30 de la izquierda? solo 30 y yo o me ponía a favor de los de ETA si no ibas a concentración era una etarran o si 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 estaba en el otro lado es decir estamos en las mismas por lo menos en esta ciudad hemos vivido esa situación con el tema del GAL se nos ponía entre la espada y la pared y no era así o sea no queríamos estar así defendíamos derechos se vive de forma muy incómoda la polarización yo además tengo toda mi familia estamos expresando más vivido esa situación de la que se está hablando ni de exclusión ni de adoctrinamiento es que es que a veces bueno sintetizaría una opinión sobre la la izquierda española ante el nacionalismo catalán por la suma de intervenciones si bueno el compañero ha dicho una cosa muy interesante y es el 15M el 15M en Cataluña fue muy llamativo muy llamativo de hecho bueno muy llamativo muy reprimido fue el único sitio donde se le golpeó se gesticuló una acción tratada contra él que fue un día que había una manifestación contra la austeridad alrededor del congreso el gobierno fue en helicóptero como en Saibón para ejemplificar y luego aquí viene la ironía histórica hubo un juicio contra 8 de sus manifestantes en el cual la Generalitat y y el Parlamento se presentaron como acusación particular fueron declarados absueltos y recurrió al Parlamento y la Generalitat y Fiscalía de tal manera que fueron condenados unas condenas muy gruesas que en una condena hecha por Marchena precisamente que ha sido utilizada para esta otra condena con esto os estoy explicando quien gobierna España quien gobierna Cataluña la misma cultura política y es importante de hecho de otra administración yo siempre he estado con el derecho de otra administración últimamente me corta porque te lo explico humanamente y sigo estando pero me da mucho corte porque cualquier acercamiento al procesismo es abducción y te digo un ejemplo de abducción el derecho a decidir el derecho a decidir es una cosa que no significa nada y que elide decir derecho a determinación y es el invento del procesismo para no hablar de derecho a determinación y si tú te acercas con tu derecho a determinación acabas en derecho a decidir acabas abducido y en el fondo dando el soporte a un gobierno donde interesa la CUP tiene sus problemas es decir al acercarse al proceso le ha pasado esto se ha acercado a un gobierno y lo ha sostenido en momentos duros de austeridad y el ejemplo de esa de esa sostenibleza es una ley que votó a la CUP por la que se le daban 40 millones de euros a las escuelas del Opus en Cataluña y esto es lo que está pasando y no pasa nada porque el marco el único marco en el marco es el nacional ¿qué tal radical eres tú nacionalmente? bien vale pues eres de izquierdas las izquierdas no solo somos marcos nacionales existen las naciones las izquierdas no somos evangélicos de la donación existen las naciones existen las lenguas no gestionamos bien nos esperemos por su desexpuesto que tiene la militarra el otro día precisamente me enviaron algo que ya es proto-fascista y de que no es fascismo eso son las derechas europeas me llegó una detalla de insultos que eran los insultos en catalán que me hacían en castellano cuando empecé hablar de nacionalismo español y cultura de transición hace 15 años los mismos los mismos y siempre son antes era de tarra independiente catalán y frustrado y no sé qué luego cosas personales siempre es frustración siempre es que no follas siempre y coño pues no y ahora es lo mismo que lo del catalán ahora soy falangista no sé qué y no follo y es lo mismo es lo mismo son los relativismos que se nos están yendo a las manos y el derecho solo terminé así yo creo que era un buen intento de que no se nos fuera en los 70 son las dos las dos caras de la misma moneda el otro día zarzadejos que escribió vasco español monárquico pero nunca de box le han llamado traidor en Madrid o sea que estamos un poco he borrado el box en Madrid por ejemplo y tienen pintadas cada noche de traidores de franje es que la deriva la deriva de la exaltación termina muy mal Paco yo solamente quería decir que a mí siempre me ha parecido yo sobre este tema que cuando algunos al menos hemos estado hasta el moño del estado así en general hubiéramos más estados partidos no partidos y yo hago otro yo creo que soy un poco el estado el estado-nación en cualquiera de sus formas entonces el estado-nación catalán me la bufa igual que el estado-nación español a mí lo posiciono entonces no soy nacionalista pero me parece también muy loco esto de las izquierdas digo las porque claro me acuerdo como saco es muy complejo que parece que cuando desde Cataluña se cuestiona cualquier tema del estado-español entonces son nacionalistas españolas al menos en el discurso como que hay que justificar que bueno que el estado-española medio funciona que no está mal del todo que bueno la rio-europea medio medio que tal pero sí que una cosa no tiene que ver con la otra tú puedes tener capacidad autocrítica de decir yo vivo en este estado y tiene unos problemas que lo voy a identificar y los catalanes que gestionan esos problemas porque me parece por muchas cosas que hoy que veo lo que decía un poco a la hora como que te obligan como seas crítico con los GAL eres un etarra como seas crítico con la sentencia del procés eres un independentista furibundo con un machete de la boca sería maravilloso y ahí es donde rompemos la polarización cuando tengo la capacidad de no la en absolutos ni todos los independentistas catalanes son hermanos de la caridad que van amando y abrazando al otro ni todos los izquierdistas españoles son no sé qué nada pues esto es más complejo por desgracia y por suerte es más complejo entonces yo te agradezco yo desde 2017 dejé de leer los temas de Cataluña por otros medios te leo aquí fundamentalmente no básicamente porque había matices pero un bloque sólido en el que agarrarme yo sé que todos necesitamos identidad entonces mola que darle caña a un enemigo no el da por ellos este de Vox o de un partido de Nadal porque quitan los mismos es curioso pero pues igual necesitamos un poco más de matices y también aclararnos nosotros los que vivimos fuera de Cataluña yo soy de una región ultraperiférica de esas hombre aclararnos también con nuestros problemas y enfrentar nuestros problemas con el Estado en fin las leyes Mordaza son para todo el Estado no para Cataluña son para todos y para todas y aquí ni los superprogres guay del PSOE y de Podemos y tal a mí me gustaría que cuando han anunciado hemos llegado un acuerdo para gobernar y vamos a eliminar la reforma laboral y las leyes Mordaza no, no ni de coña eso no lo tocamos porque al final estamos cuidando los que realmente mandan ¿no? entonces bueno quizás hay dos de esos debates tan cerrados y abrirlos un poco no es una pregunta pero es agradecerte en lo personal un poco de matiz ¿no? un poco de variedad de tonalidades para poder dudar hasta de uno mismo yo siento que hablamos con unas certezas en un mierdero España y termino con esto el Estado Español jamás se ha mirado al espejo incluyo que la Nación Catana tampoco pero es que no tengo dudas de hablar de eso yo hablo del Estado Español o sea aquí hablar de la transición hasta hace dos días era casi un delito de deshumanidad hablar voy a tirarme más para atrás pero a mí me parece que es muy importante de la expulsión de los judíos y los álabes es como y ahora vas a Toledo y encuentras las ciudades tres culturas pero hijo de puta si te has cargado dos te has cargado dos y estás orgulloso de ello y ahora vendes que los judíos españoles machos sean los judíos expulsados de España entonces igual tenemos que mirarnos al espejo sin ningún drama sin ningún drama y empezar a decir las cosas con carnita y dudar un poco y empezar a no ver en los independentistas catalanes ese enemigo que para mí en algunos casos lo son yo nunca he entendido que alguien de la CUP se abrace a alguien de CIEU yo les iba a dar con CIEU lo siento o sea no puedo entregar claridad a tuve de la mano a un tipo de la derecha más burguesa y más rancia y más terrible que hay por mucho que los objetivos son los discos en la leche y eso lo puedo criticar pero también hay que que tenemos apalado sí que es verdad en cuanto al momento político que es ser crítico y tus artículos son críticos y además bueno desgranados llenos de matices con muchos puntos el otro día te preguntaba por qué escribes por puntos pero sí es verdad que cuando criticas que Albert Rivera haga un meeting en Alsasua te pueden decir como ha pasado que estás más cerca de los violentos entonces estamos expuestos permanentemente si aplicamos espíritu crítico y si algo fallo en España yo creo que es la información estamos así de grispados porque no la vi y eso es terrible y lo tenemos que solventar en casa y en el café es la única manera hablar quien tenga un amigo murciano que le hable del AVE quien tenga un amigo catalán que le hable de todos los medios no han funcionado hay un tema antes has hablado de las tensiones territoriales en Alemania que se dirimían salvo a Diera que son los nacionalistas los ricos en el Tribunal de Cuentas o un órgano semejante al Tribunal de Cuentas aquí no se está empezando a reflejar eso en el Congreso de los Diputados habiendo una cámara que es el Senado es decir el Telo existe el PRC aquí de Cantabria vuelven los gallegos como reflejo del momento el Senado no existe en un rol claro en un rol territorial se supone tendría que ser pues algo una cámara de los estados no hay estados y en el Congreso esa atomización de partidos el voto territorial y esto es importante yo creo en la crisis del régimen se han ido depurando los cargos y cada vez entran personas más cercanas a los bloques comunicativos el otro día apareció una lista de un presidente de una fundación catalana en el que catalogaba a los oficiales de la policía catalana a partir del patriotismo el carácter el patriotismo y la orientación sexual por ejemplo esto es una lista de los estados que es la Constitución americana no pueden hacer listas de ciudadanos pero explica quién promociona y quién no promociona en todas partes en todos los partidos y promocionan las personas más cercanas al ejército propagandístico de su partido que es la las peores personas para hablar porque siempre trabajan de propaganda siempre dirán y tú más y pues los catalanes y esto es importante porque el comercio está lleno de esta gente y supongo que las cámaras autonómicas bueno me gustaría me gustaría si pudieras porque me pareció al menos que no lo entendí bien la cuestión de federación y confederación el tratamiento que has hecho digamos federalista que comparto a mí me ha parecido que el tratamiento que has hecho es digamos confederal no federalista un concepto de derecho naturalmente una federación una república federal lo que la doctrina y tal como yo la entiendo supone que haya un centro con unas competencias absolutas y me diría claras que no tenga la capacidad discrecional de decidir lo que quiere dar y lo que no y al revés es decir las entidades federadas tienen también unas competencias perfectamente definidas y luego sinceramente hay discusiones por la pasta pero el tratamiento que hay me parece que hay dentro de ciertos sectores del independentismo que pudieran izquierda por ejemplo no sé si el turismo confederán en el sentido de establecer un conjunto de soberanías con prácticamente soberanía completa según quizá la cuestión de la cultura del Estado es decir mira formulaciones tipo o de otro tipo que a mí me parecen extremadamente preocupantes en este contexto la tradición de confederación y federación hoy en día es despreciable académicamente por lo visto la confederación es la unión de estados soberanos que renuncian a la soberanía por ejemplo se juntan Tennessee y Kentucky y renuncian a un ejército sino que el ejército es de todos ya no es de Tennessee ni de Kentucky o sea son renuncias mínimas la federación es un territorio que cede la soberanía a entidades es diferente cambia la simetría de quien cede y quien acepta el republicanismo español federal es muy sexist en ese sentido porque establecía tres soberanías una era el Estado otra era la federación y otra era el municipio y son tres soberanías que están obligadas a dirigirse a la palabra están obligadas a no tener una única autoridad que es otro ejemplo y esto es lo sorprendente de todo esto me refiero que la tradición federalista en España era descomunal descomunal era Pimar Gael la formula tres meses antes que Proudhon en Francia directamente estaba formulada en Suecia y en Estados Unidos pero pero que es y eso también lo que son las discusiones que falta esta tradición y sobre todo no es una tradición de nacionalismo sino es una tradición de mirar de delimitar la brutalidad del Estado cuando la tiene aumentar la separación de poderes aumentar la separación de aumentar el conflicto en el fondo conflicto económico entre estas tres soberanías que ha llegado el republicanismo y eso es lo que falta también en la discusión cuando todo el mundo habla de federalismo o sea después de las naciones cuando en realidad es poner límites al Estado una breve el tema de la sentencia el tema de la desobediencia Marchena y compañía en el primer momento hace una alabanza y el derecho que tienen los ciudadanos y la gente a ser desobedientes y de repente arregló el seguido y empieza a decir pero si usted es el desobediente contra esto contra esto contra esto se edición ¿qué interpretación hay? ¿por qué? a mí es un pegote que han puesto ahí ¿qué justificación tiene? hay un fragmento que era muy cachondo en el que describía las descripciones que habían hecho los dos Jordis sobre resistencia y patínica que son opinables y tal pero me parece que la transcripción directa que hacía era y las exóticas actuaciones de la sociedad o de los manifestantes era un recochiré un poco grande ante la protesta civil y a veces eran exóticas lo que debería decir describiendo un parón pacífico sentarse en el suelo y que precisamente esto sentarse en el suelo gracias a la sentencia del parlamento es delito la primera vez fue delito una manifestación catalogada como violencia que la aportación de Marcia de Marchena es muy buena aportando la aportación de Cataluña era lo del parlamento era violencia ambiental que es como como el resfriado y aquí también pues se notaba la mano en exóticas evoluciones de los de los manifestantes el tema de la tanto de la rebelión como de la excepción es la violencia lo de la rebelión era un cachondeo porque te ves el articulario y salían artículo tal recibirán beneficios quienes entreguen las armas artículo tal recibirán beneficios quienes se nieguen a disparar o sea es un artículo militar es un artículo militar que no se producía aquí en Artos de Arrancha y y en sedición pues la violencia se tuvo que dibujar como resistencia pacífica eso es lo lo peligroso y lo que a mí me ha dicho que es muy peligroso bueno se nos ha hecho muy tarde en un debate que claro es eterno un aplauso para Guillén y nada leed mucho a Guillén Martínez en contexto en su caja de brujas y en la medida de vuestras posibilidades apoyad siempre medios críticos si me permite un consejo hoy o mañana es un artículo muy bueno en contexto sobre un proceso de determinación de un pueblo en Cataluña que es un pueblo que es es un barrio de mi pueblo mi pueblo es el cinturón se llama Sarrayola y es el barrio que si se meditara sería el más rico de España y está muy bien explicado y puedes sacar paralelísimos con Cataluña si tenéis la posibilidad como uno de los problemas que tenemos es de medios pues apoyemos a medios críticos alternativos independientes gracias Guillermo gracias